Este es el bonus musical, somos Welcome Water, están en Zona Backline Hoy, estoy sentado aquí, sé que hay algo más Estoy, estoy buscando un lugar, donde pueda descansar Y encontrar una verdad, encontrar la libertad Como una guía volar Hoy, me he dado cuenta que, tu amor, puede cambiar mi ser Tú, tienes la luz en... Que me guíe hasta el final, nunca me abandonarás En tus brazos quiero estar, mi corazón podrá cantar Que este es mi deseo, es mi anhelo, tu rostro contemplar Y la razón que tengo a cada momento, es tu corazón tocar Este es mi deseo, es mi anhelo, tu rostro contemplar Y la razón que tengo a cada momento, es tu corazón tocar Hoy, me he dado cuenta que, tu amor, puede cambiar mi ser Hoy, me he dado cuenta que, tu amor, puede cambiar mi ser Tú, eres la luz en mí, que me guíe hasta el final, nunca me abandonarás Tú, nunca me abandonarás, en tus brazos quiero estar, mi corazón podrá cantar Que este es mi deseo, es mi anhelo, tu rostro contemplar Y la razón que tengo a cada momento, es tu corazón tocar Que este es mi deseo, es mi anhelo, tu rostro contemplar Y la razón que tengo a cada momento, es tu corazón tocar Música Que este es mi deseo, es mi anhelo, tu rostro contemplar Y la razón que tengo a cada momento, es tu corazón tocar Que este es mi deseo, es mi anhelo, tu rostro contemplar Y la razón que tengo a cada momento, es tu corazón tocar Y la razón que tengo a cada momento, es tu corazón tocar